Así es, amigos, Coca-Cola Sinclair nos está salvando. Tanto así han sido ya casi los aplausos y los reconocimientos durante esta semana y la semana pasada de esta obra de la Revolución Ciudadana. Vamos a pausarla un momento. Hasta los propios medios de la derecha se dan cuenta del beneficio que está causando esta represa que se construyó en el gobierno de la Revolución Ciudadana en manos de Jorge Glass. Y miren, eso lo encontramos en la página web de Ecoavisa, donde esta semana anunciaron la situación de la reducción de los recortes de energía, de los apagones, ¿no? Pero en los pies de la información que estaban poniendo ahí, amigos, estos mensajitos como que los ponen para, como saben, mucha gente a veces no entra a leer muchos de sus páginas web, pero nosotros sí los hacemos para sondear la información que está suscitando en el país en varios medios, obviamente. Pero miren cómo ellos se clasifican y muestran realmente la importancia de esta obra, cosa que no hacían anteriormente. Anteriormente lo que decían era, no, esta obra con sobreprecio, elefantes blancos, un millón de suturas, grietas, que lo vendieron a China, que se robaron sobreprecio, de todo le decían. O sea, en sus, en sus, en sus, en sus informativos, en sus noticias. Pero ahora ya, miren, ahora dice, oh, se ha mejorado la producción de Coca-Cola, Sinclair, hay que cuidar esta obra, son infraestructuras que sirven, que dan más del 70% de la energía y así sucesivamente, amigos. O sea, no lo dicen frontalmente porque saben, porque saben que los van a acabar en redes sociales, pero lo tienen que decir porque esa es la realidad. No hay más que informar. O sea, si tú vas y le dices ahora mismo a cualquiera, sea correísta o anticorreísta, le dices, oye, ¿de dónde está saliendo la energía que tú tienes ahora para prender la luz, para prender tu computadora, para recargar tu celular, tu dispositivo, tu máquina, qué sé yo, tu empresa, de donde sea, para que, pues lo que sea que tú utilices la energía, te van a decir de Coca-Cola, Sinclair, ¿y quién hizo esa obra? Porque te van a decir, si eres correísta, vas a decir rápidamente, oh, sí, es la Revolución Ciudadana, si hubiera sido por esa obra, olvídate, ahora estuvieras mal. Pero si eres anticorreísta, uh, te vas a morder la lengua, vas a querer tratar de sacársela, pero no vas a poder decir nada, porque ahí está el foco prendido, la energía en tu casa, o donde sea que estés, y eso es, energía escorreísta, digámoslo así, aunque te choque un poco, ¿no? Entonces, amigos, con eso se cae el discurso, que quiso imponer esta semana también el gobierno, sobre que hicieron esa obra con una perspectiva no futurística, porque eso es lo que han tratado de imponer en el discurso, no, esa obra que está ahí, no, no la hicieron solo para que dependa del agua, y si no hay agua, entonces ya no sirve, o sea, o sea, ¿con qué perspectiva estaban ellos de que el agua se iba a acabar en el planeta? Y por eso es que esta obra no sirve, por Dios. No sirve porque no tiene agua, o sea, obviamente, ¿no? Pero no porque se va a acabar el agua, o sea, son fuentes de energía hídrica que la única forma de que no sirva para nada es de que se acabe el agua en el planeta, o que existe una cejilla, pero ya mastiva un cambio radical de clima, cosa que, o sea, cosa que en el país donde prácticamente estos ríos, donde ustedes ven que ha sido por la situación del estiaje también, pues ha reducido el caudal. Bueno, si nosotros dijéramos que ya no va a pasar agua por ahí, entonces tendríamos que decir que prácticamente se está, o sea, estamos teniendo un cambio radical a nivel mundial y que no podríamos ni vivir ya en esta región del planeta, porque sería ya para que no haya agua en estos ríos, porque la cuestión ya estaría, pero, fíjense, demasiado extremo. Entonces, son cosas que no tienen sentido, ¿no? Y eso es lo que, y eso es lo que tratan de imponer en el discurso esta semana el gobierno, porque, no, es que tenían que haber hecho otras formas de energía, así como estamos haciendo nosotros, así, ¿y qué estás haciendo tú? Entonces le preguntan, no, es que trajimos barcazas, que genera energía, ¿cuánto genera? 100 megawatts, no, señor, no duró ni una semana o dos semanas, creo, y ya bajó su producción al 12%, no sé si ahora ya subiría, hay que también ser costos, pero no sé, pero lo que sí sabemos es de que bajó su producción, pero ya, creo que ya estaba el segundo pago, por el de 3 millones y algo, por estar estancada ahí, dando algo de energía, dice el gobierno, ahí, ¿será que alguien vaya y verifique, alguien fiscalice si realmente está pasando esto? Y si está vendiendo la energía realmente a los que necesitamos, o a dónde está esa energía, porque con estos gobiernos, amigos, no, no, no se, no se puede descartar nada. Pero bueno, en este dato que les tenemos, amigos, donde, aquí, vamos a tratar de tratar la imagen donde estamos traiendo esta información, aquí, en esta nota, este medio de comunicación empezaba a dar los, los cortes de luz y los horarios de viernes al 4, de viernes 4 al 6 de, al domingo 6 de octubre, y, nos recopiló, estábamos revisando la información para ver cómo iba a estar la situación a nivel nacional, por eso de los recortes, cuando nos encontramos con esa sorpresita, ustedes pueden ver, ahí está la información de cómo son los recortes, y al final, y al final del, y al final de la nota, sueltan este dato que dice, el Ministerio de Energía y Minas ha informado el domingo de la reducción de las horas del corte de electricidad en todo Ecuador, debido al mejoramiento de las condiciones hidrológicas, el anuncio dio después de que se registrarán lluvias en la sierra y en la manzana, con ello, y aquí lo, incluso lo ponen, con negrita, como quien dice, pero bueno, aquí no es negrita, pero lo, sobre, saltan ahí, le dice, con ello se ha mejorado la producción de Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, con 1500 megavatios de potencia, no decían que no valía, no decían que no valía, los florindos, no salían a decir, no, eso no sirve, ahora es, la cuidan como una joyita, cuidado, verán, 1500 megavatios de potencia, y han podido subir levemente el nivel del embalse de Masal, el segundo más grande del Ecuador, el segundo, ni siquiera el primero, el segundo, aquí estamos hablando de que Coca-Cola Sinclair, es la primera, imagínense si hubieran continuado las obras con el plan de producción que había de energía, desde el gobierno de Moreno hasta acá, no hubiéramos tenido ninguno de estos problemas, o si hubiéramos tenido tal vez, apagones, tal vez hubiera sido mínimo, así como lo están dando ahora, tal vez una hora, dos, tal vez, pero no, así 14, 15 horas, que se tuvo que subir la semana, pues fue algo realmente catastrófico para la economía del país, ¿no? Si hubieran continuado con la situación de la construcción, para más creación de energía hidroeléctrica, o lo que sea, que tendrían que haber hecho, pero eso les dejo una lección a todos, así sean del gobierno, no sea a favor del sector público, no, privados o no, que con este tipo, que abandonar este tipo de sectores, les baja el poder político, porque eso ha pasado ahora, pasó con Danilo Boa, por más, que trato de echarle la culpa a otros, que los ingenieran, que los infeccionan, los señores, estamos pasándolo mal, y eso le pasa factura, entonces, tienen que cuidar el sector eléctrico, porque eso les tumba, les tumba a todos los niveles de aprobación que tienen. Muy bien, nuevamente, con él se ha mejorado la producción de Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, con 1.500 megavatios de potencia, y han podido subir levemente el nivel del envase de Mazar, el segundo más grande del Ecuador, que alimenta un complejo de tres centrales hidroeléctricas, en el río Paute, con una potencia en conjunto de más de 1.000 megavatios. La matriz de generación eléctrica de Ecuador está compuesta en más de un 70% de energía hidroeléctrica, sentada sobre todo en la central de Coca-Cola Sinclair, ¿ok? Desde ahí viene la mayor parte de la energía, así que imagínense si hubiera, en ese tiempo de correr, no hubiera estado correr, hubiera estado un gobierno de derecha. Ya ven lo que hacen los gobiernos de derecha, ¿qué hacen? Nada. Entonces ahora, estuvieramos prácticamente con cero de energía. Ok. Y, aceptada sobre todo en la central Coca-Cola Sinclair y el complejo del río Paute. Cualquier afectación a estas dos infraestructuras deja en vulnerabilidad al sistema eléctrico del país, lo que en algunos momentos en la crisis se ha podido solventar, gracias a la importación de electricidad suministrada por Colombia, país que esta semana dejó de vender luz a Ecuador. Pero hubieran podido sostenerla si tuvieran completo y bien puesto, el parque central termoeléctrico también del país, con eso hubieran podido también sostentar la situación y no que no sea tan grave, pero ahí tiene, no les importa. Pero los medios, lo chistoso y lo irónico que esos medios que antes lo criticaban, pues ahora están echándole de alguna forma a otra flores, ¿no? Interesante, amigos, este es el dato que tenemos para ustedes, no se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete al canal!